Se derrama lo que tiene, por eso en el cielo hay una satisfacción para todas las almas que allí llegan, hay una satisfacción, todos tienen casa que no son casas, la casa más chiquitita es como la mansión más grande que haya aquí en el mundo Se lo digo de vuelta, la casa más chiquitita que hay en el cielo es como la mansión más grande que hay acá en la tierra, la casa más chiquita que hay en el cielo preparada por el Señor es como la mansión más grande que hay acá en la tierra Cualquiera de ustedes tendrá lo que siempre han hecho tener y que ha trabajado y ha soñado y ha llorado y ha querido decir por qué Señor uno sufre tanto para tener Ahora yo te pregunto a ti, hoy que estás escuchando esto, ¿por qué no sufres con el pueblo de Dios? ¿Por qué andas fuera del camino de Dios y estás sufriendo? ¿Sufre con el pueblo de Dios? ¿De qué te sirve sufrir ahí afuera cuando Cristo venga? Te quedas y te pierdes todo lo que la Escritura dice que Dios ha preparado para nosotros ¿Por qué entonces no sufres con el pueblo de Dios y cuando esto termine te vas a recibir tu recompensa por haber sido fiel? Diga el que te sirve, piénselo, mastíquelo, digiéralo despacito, no se dio cuenta de lo que se dijo pero es glorioso lo que se ha dicho Es hermoso lo que se ha dicho porque es verdad, eso es verdad Y usted debe de preocuparse, aquí la palabra de Dios nos dice Por tanto es necesario que con más diligencia, con más atención, con más delicadeza, con más cuidado Atendamos a las cosas que hemos oído, no que escuché Sino que hemos ido oyendo un poquito aquí y un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón Un culto, otro culto y otro culto, hemos ido aprendiendo la palabra de Dios Que Dios nos ama y nos ha preparado un lugar maravilloso Él sabe de nuestras luchas y sabe de nuestras pruebas y sabe de nuestras dificultades Pero no, Él no nos manda a volver atrás, ni a quedarnos al borde del camino a sentarnos Él dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Él dice fuérzate y sé valiente, Él te dice pídeme y yo te daré Él dice búscame y yo te voy a dar Él dice golpea que yo voy a abrir, llama que yo te voy a escuchar Pídeme que yo te voy a dar Y dice te voy a dar medida apretada, rebosante en vuestro regazo Nosotros tenemos que confiar en Él, no dudar de Él Pedimos un día y nos cansamos y ya hacemos maña con Dios y decimos no quiero No lo voy a buscar Él dice así es como me amas Así es como me quieres Así es como dices que me aman Estás como los niños chicos Ay papi Lea me vive rodeando de besos Ay papi Ay como te quiero papi, te quiero un beso, papi te quiero abrazar papi De pronto hace algo yo le digo Lea que estás haciendo Y chum corre a esconderse, yo le digo vení para acá No te escondas Papi quiere ayudarte a que te des cuenta que eso no está bien Si tú me amas no me tengas miedo Tú no debes temer a papá Y con Dios es lo mismo Usted se ha equivocado Usted ha andado como el hijo pródigo comiendo algarrobas de los cerdos Y vuelves a la casa del Señor y tal vez cansado, desesperado, angustiado Casi que Dios estaba esperando que Dios te dé un garrote y te diga ¿A qué vienes tú aquí hoy aquí? Mira mándate a mudar Vete con la gente que te gusta andar No Dios no es así Pero eso es lo mejor que lo que tú crees que Dios es Pero lo que tú crees no significa lo que Dios es Lo que Dios es Lo que te han enseñado no significa que es lo que Dios es Dios es como dice la Biblia Y acá dice que Dios es amor Encima de Él, abajo de Él, detrás de Él, delante de Él A la derecha y a la izquierda Dios es amor Dentro de Él Dios es amor Lo partes a Dios en pedacitos y lo único que sale es amor Dios es amor, Dios no puede negarse Él siempre te estará esperando, siempre te estará Ahora ese siempre Dios tiene un límite y un final Que es el final de tu vida Cuando tú te mueras Él cerrará tu libro Y cuando Él cierra tu libro Se establece una sentencia de lo que tú has logrado Si no buscaste a Dios en tu vida Pues Dios no te puede dar la vida que tú no amaste Cuando venga Cristo todos quieren ir con Él Pero van a ir solamente los que le buscaron Van a ir solamente los que dijeron Señor yo te amo Pero no yo te amo y luego hago lo que quiero Si no Señor yo te amo y yo te amo Y voy a demostrar, voy a dar fruto de mi amor Voy a demostrar con mis hechos que yo te amo Dile que está a tu lado Si tú no amas a Jesús ¿A qué vas a ir al cielo? ¿Te vas a aburrir? Porque allá en el cielo todo el mundo adora al Rey Todo el mundo habla de Jesús Todo el mundo quiere ver a Jesús Todos piensan en Jesús Dice, ah no será muy aburrido Pues entonces te quedas aquí En el cielo todo habla de Él Todo habla de Él Las plantas hablan Ay las plantas están cantando Y las flores se mueven para el lado Y entonces dice Están hablando, escuchá Y dicen al Rey de Gloria Al Rey de Amor Aleluya Aleluya al que nos salvó Viene un ángel y te dice ¿Quieres dar un paseo? Sí ¿Me subo contigo? Dice, no Solo levanta las manos Y empiezas a flotar en el aire Y empiezas a escuchar que los aires cantan diciendo Gloria Al Rey de Gloria Al Rey de Gloria Hay una música en el aire Hay ángeles, millones de niños como ángeles Que están continuamente ensayando canciones Para darle la gloria a Él y la honra a Él Ahora cuando usted entiende Que usted es imagen y semejanza de Dios Y cuando usted entiende que usted es imagen y semejanza de Dios Que Dios le hizo como Él es No como los ángeles son No como los animales son Y que Dios te puso en la tierra con un plan Que tú lo conozcas a Él y luego llevarte a casa Para darte tu herencia Es decir, hay un universo para gobernar ¿Y cómo vas a gobernar el universo? ¿Codiciando plata y oro? Dice, pa, me mandaron a un planeta allá Y tú conversando allá ¿A cuánto le gustaría medir 2 metros 15? 2 metros 15 Pues 2 metros 15 es la estatura que usted va a tener Imagínese conversando diciendo Me mandaron allá a los confines del universo Dice, hay un planeta enorme ¿Y qué va a hacer allá? Dice, y voy a ver si hay plata y oro ¿Y por qué quiere plata y oro? Acá en el cielo tenés las montañas de plata y de oro Así como son las cordilleras de los Andes aquí Allá en el cielo hay cordilleras así Pero son de oro Otras cordilleras son de diamante Otras cordilleras son de plata Otras cordilleras son de piedras preciosas Allá no hay lo que hay acá en la tierra Piedras que se derrompen Que se gastan Que se echan a perder Que se ensucian Dios es el creador de todos los tesoros Por eso la Biblia dice Mía es la plata y el oro Y todos esos tesoros Dios se los quiere dar a su pueblo Pero quiere saber si su pueblo Lo ama a él O a los tesoros que él tiene Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios No por lo que Dios nos da Sino por lo que él es Entonces Dios nos puede confiar a nosotros Su reino El reino de los cielos Que terrible tragedia Que en el mundo entero están apareciendo Tremendas corporaciones cristianas Que están enseñando a la gente la prosperidad Como el padre de sufrir Y otras iglesias que hablan Hermano Dios le va a prosperar Traiga dinero Para que quiere dinero La Biblia dice que la iglesia debe levantar su diemo Y su ofrenda y nada más Para que los pastores quieren dinero Dígame para que Para pagar cuenta por supuesto Pero ya se están pasando Se pasaron de la medida El padre de sufrir está pidiendo los autos a la gente Todo el que tenga autos No vayas por el padre de sufrir Porque sale a pie Porque te convencen de una manera Que Dios me ha dicho Que tienes que dejar aquí tu auto Deja aquí tu auto Van y lo venden Lo rematan por cinco pesos Y se quedan con el dinero Pero dígame para que Ellos están juntando esas toneladas de dinero Para dejárselas al anticristo Para que ellos se van a quedar todos Ni uno de ellos se va al cielo ¿Por qué? Porque no sirven a Cristo No sirven al Señor Están sirviéndose a sus propios vientres La Biblia dice Que la gloria de ellos Es ser avergonzados Y el Dios de ellos Está en su vientre Como una aspiradora Todo lo que ellos quieren Está en este mundo No pueden tener nada arriba No pueden esperar No tienen esperanza del mañana Por eso lo que le enseñan a la gente Es eso Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Y yo no estoy interesado En que usted tenga solo salud, dinero y amor Yo estoy interesado Que antes que usted tenga salud Usted lo tenga a Cristo Que antes que usted sea próspero y bendecido Usted tenga a Cristo Y que antes que usted tenga amor Usted tenga a Cristo Porque si usted no tiene a Cristo Entonces el dinero Se va a hacer su Dios Si usted no tiene a Cristo Ese hombre o esa mujer Se va a convertir en su Dios ¿Están escuchando? Y si usted no tiene a Cristo Cualquier cosa material de esta vida Se va a convertir en su Dios Por tanto yo les pido Por favor amados No es salud, dinero y amor No es No es eso lo que Dios quiere No es eso lo que Dios quiere Dios no quiere que las cosas Que nosotros hemos aprendido De nuestros padres Sean el fundamento De nuestra razón para vivir Porque vamos a ir al fracaso El hombre vive para comer El hombre vive para tener Y el hombre vive para fornicar Y eso no es cierto Es un camino de derrota Es un camino de mentira Es un camino de engaño Acabo de hablar con una persona Que durante 5 o 7 años Le hablamos del Señor Y nunca quiso saber de nada Hoy tiene casi 40 años En aquel momento Era un muchacho 25 años Y hoy tiene casi 40 años Y me dice Me siento mal Tengo cáncer Me tuvieron que sacar La mitad del estómago La mitad de los intestinos Apenas puedo comer Tengo que comer 50 gramos Cositas chiquititas Y nada más Y tengo una bolsa de remedio Medio kilo de remedio Me tomo todos los días Y ahora estoy yendo A una iglesia evangélica Ahora estoy creyendo en Dios Ahora estoy creyendo Y le digo Tuvo que pasar todo eso Tuvo que suceder todo eso Para que entendieras Que el placer Es pasajero Que el dinero Es pasajero Que la comida Va al estómago Y de ahí va a la letrina Que no es el comer La vida del hombre No es el fornicar La vida del hombre Vaya y fornique Mantenga relaciones sexuales Por donde se le dé la gana Vaya y hágalo Todo tendrá un final Y usted se sentirá Agotado Agotada Agobiada Y se dará cuenta De que Para que sirve esto Para que sirve Si no está Dios En su vida Si no está Hay presencia De la voluntad Si usted no encontró La voluntad de Dios La razón por la cual Usted vive Mucha gente Se encierra en el placer Y en el tener Porque quieren descubrir Por qué viven Por qué razón están vivos Y quieren sentirse vivos A través de sensaciones Sensaciones fuertes Placeres Comida Auto Aventuras Pasarla bien Y luego todo vuelve Al principio Todo pega a la vuelta Es un boomerang la vida Y a veces Cuando pega a la vuelta Te devuelve Lo que hiciste Te fuiste de parranda Hiciste cualquier Tipo de orgía Y te vuelve A caer Al punto cero Otra vez Y te encontrás Que el médico Te dice Es que Sabe que me enfermé Aquella vez Terminé aquella jarana Que hice Con los amigos Con las amigas Y con un dolorcito En la garganta Y el médico dice Toma una análisis De sangre No tengas problema Debe ser una gripe fuerte Nada más Dice Si pero hace casi 15 días Que no se mueva la gripe Y el doctor dice Tenés SIDA Y el SIDA es un virus Que ataca el sistema De inmunodeficiencia O sea Tu defensa Así que una gripe Te mata No te mata el SIDA El SIDA enferma tu cuerpo Y tu cuerpo No te puede defender Ahora Terminaste todo ese relajo Y dijiste Ese es el fruto De ese relajo Y te das cuenta De que me sirvió Desnudarme Que me besaran Me tocaran Me mordieran Me apretaran De que me sirvió Los placeres Están acá en la mente Están en la carne Pero deja el alma vacía Porque están buscando Algo para el alma Con la carne Y para el alma Para el espíritu Lo más fuerte Que puedes darle La cosa más hermosa Que puedes darle Es al dueño De tu espíritu Que el vuelva A Dios Que es Buscar la presencia Del Señor Dios es espíritu De que te sirven Los placeres De que te sirve Comer De que te sirve Viajar Yo anduve por aquí Yo anduve por allá Yo anduve por allá Sacaste fotografías Filmaste películas Y eso llega un momento Que se quedan viejos Y las fotografías Pierden hasta el color Sí, conozco 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 Mira, ahora por internet Vos no tenés que viajar Gastar tanto dinero Para viajar En internet Sentado en tu casa Conocés todo lo que otro conoce Y te das cuenta De que el mundo Allá Es igual que acá Ahora Con las Con las noticias Internacionales Usted se da cuenta Que en Estados Unidos Hay bicicleta Y que para subirse En la bicicleta Usted tiene que pedalear Hay antenas parabólicas Y acá también Hay antenas parabólicas La corriente eléctrica Corre por un alambre de cobre Y acá también Y que allá Para tomar café con leche Usted tiene que pedir pan Y galletas Y allá hay pan y galletas Y va a un McDonald's Y pide hamburguesas Papas fritas Y salsa quechu Y aquí también Usted puede hacer hamburguesas Papas fritas Y salsa quechu Entonces Va a Estados Unidos O está cansado Se come lo mismo Fornican lo mismo Tienen lo mismo El mundo Se ha hecho Una ciudad sola El mundo Se ha hecho Una casa sola El mundo Se está preparando Para que un hombre Lo gobierne Para que haya Una sola religión Y para que haya Solamente Una moneda El mundo entero Se ha ido Haciendo de tal manera Que en cualquier momento Alguien dice Yo voy a ser El gobierno El gobernante Del mundo La Biblia dice Como una de las señales Antes del fin Mateo 24 Dice Y habrá Hambres Habrá Y habrá Pestes Y habrán Terremotos Y habrán Guerras Y habrán Rumores de guerras Todo eso usted lo sabe Porque lo ha estado Escuchando Tal vez durante Toda su vida Pero también El Señor dice Se levantará Nación Contra nación Eso lo sabemos Aquí cerca Estuvo una guerra La guerra De las Malvinas Y vinieron los barcos De Inglaterra Y nunca pensaron Que iban a bombardear Un buque Con 2500 muchachos Que tenían Entre 18 Y 25 años Y lo hundieron Y la Argentina Sintió Horror Nunca pensaron Que llegarían a hacerlo Y le hundieron El General Belgrano Con 2500 Y Galtieri Se tuvo que callar La boca ¿Se acuerda Cuando Galtieri Gritaba Que vengan Que lo vamos A enfrentar Y él andaba Pidiendo latitas De paté Para darle De comer A los soldados ¿Cómo es posible? Y vinieron Y le bombardearon El General Belgrano Y le mataron En una sola madrugada 2500 jóvenes Abogados Que están ahí Todavía no lo sacaron Conocimos la guerra Si, estuvo Bien cerca nuestro Pero hay también El Señor dice Nación contra nación Pero ahora Reino contra reino ¿Qué son Reino contra reino? No se extrañe Que en toda La marejada De vorágine De pecado Que hay en el mundo Los Estados Unidos Se quieran dividir Otra vez Como antes El norte Y el sur Y se quiera dividir El estado de la unión Y así Los azules Y los rojos En España Cataluña Se quiere Independizar De España Y ahora Falta esa parte Que se empiezan A enloquecer Ya hubo Guerra contra guerra Nación contra nación Ahora toca esa parte De la Biblia Que aún no la hemos visto Que es reino Contra reino Es como que el Uruguay Diga bueno Del norte del Uruguay Vamos a ser otro país Vamos a ser Uruguayín ¿Cuánto están con Uruguayín? No Dice yo me voy Para el sur Y se pasan para el sur Allá están los uruguayos Y ahora los uruguayín Dice Ah ustedes son todos Uruguayín Pum Pum Y empieza una guerra civil Porque quieren Independizarse No queremos que Montevideo nos gobierne Queremos que Rivera No ahora se pelea Rivera con Salto No la capital Tiene que ser en Salto Y se empiezan a pelear Y puede empezar En las naciones Reino contra reino Porque todo lo que está Escrito en la Biblia Va a cumplirse Hambres Pestes Terremotos Angustias en la gente Señales en la luna En el sol En las estrellas Y en la tierra Angustias de la gente A causa del bramido Del mar Y de sus olas Este mes de agosto Entre el 15 de agosto Y el 30 de agosto Hubieron cuatro huracanes En camino Hacia los Estados Unidos Ahora Cesaron esos huracanes Ahora está llegando El último Que es el El José Que se está desviando Gracias a Dios Y está viniendo Por el océano pacífico Ahora Para México Para el océano pacífico Están viniendo Ya tres huracanes más Y para eso Terremotos Temblando la tierra Y guerras Ahora No son guerras Que se pelean Con el fusil Se pelean Apretando botones Y matan 100 mil 200 mil 1 millón 10 20 60 millones De personas En un rato La bomba de hidrógeno Que probó Corea del Norte Tiene la capacidad De mil bombas Como la que se tiró En el Japón Bombas atómicas Una bomba de hidrógeno Tiene la capacidad De mil bombas Y un científico judío Dice Con tres Bombas de hidrógeno Que exploten Acaban con la humanidad Entera Decirle que está a tu lado Pero no va a pasar Porque la Biblia dice La Biblia dice Que no va a pasar La Biblia dice Que todavía hay mil años Para vivir con Cristo Están escuchando La Biblia dice Que habrá una batalla Armagedón Y que Él El Señor Va a reunir a todas las naciones Lo que yo si puedo saber Porque usted me puede preguntar Porque la gente pregunta Y yo le pregunto al Señor Antes que ustedes me pregunten Porque yo también me pregunto Señor Y entonces Si no van a hacer Una guerra mundial Que va a acabar con el mundo No va a ser el fin del mundo A través de una guerra mundial ¿Por qué las naciones Tienen tantos misiles? Y el Señor me dijo Hijo Observa como ahora Van a cambiar Y me lo dijo Antes que sucediera Y yo se los dije a ustedes Van a cambiar Los misiles Esta es la tierra Y esta es la atmósfera De la tierra Y los misiles venían Por aquí Pum Pum Pero ahora Ellos están cambiando El motor El motor De los misiles Abajo Están cambiando el motor Para que los misiles Salgan fuera de la atmósfera Y vayan más rápido Pero eso es lo que El diablo Le está haciendo creer A los científicos Que cambien los motores Para que vayan más rápido Porque la verdad Es que van a salir Para fuera de la atmósfera Y van a salir Para fuera de la atmósfera Pero ¿para qué? Para pelear Contra aquel Que viene Desde los cielos Eso es lo que quieren hacer Porque la Biblia dice Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Y toda la radiación De las bombas atómicas Va a caer sobre ellos Y la Biblia dice Que la carne de ellos Se le va a disolver Como la cera Al fuego Los ojos Se le va a disolver En la cuenca La lengua Se le va a deshacer Estando en la boca Y así serán Los caballos Y los mulos Y todo lo que va a caer Se le va a disolver La carne Por causa de la radiación Atómica No se asusten Que no va a haber Tercera guerra mundial No habrá Tercera guerra mundial Y no habrá Una guerra nuclear Eso no puede suceder Porque entonces Este libro Yo lo tiro Diciendo No es la palabra de Dios Pero es la palabra de Dios ¿Cuántos creen Que la Biblia Es la palabra de Dios? Todo lo que acá dice Va a suceder Porque todo lo que acá dice Ha sucedido ya Nosotros tenemos que descubrir Y usted tiene que descubrir La Biblia Es la palabra de Dios Puedo tener absoluta Y certera Confianza En que no va a suceder Sino lo que dice ahí Y la Biblia dice Que no va a suceder La tercera guerra mundial Primero Estando la iglesia A nivel mundial En todas las naciones De la tierra Se predicó La palabra de Dios Y será predicado El evangelio del reino En todo el mundo Y Dios tiene un plan Y usted me dice Pastor Si se predica La palabra de Dios En todo Dígame una cosa Pastor ¿Por qué la gente entera No se convierte al Señor? Porque se está predicando La palabra de Dios Pero no Para que suceda Lo que nosotros creemos A primera vista Que debe de suceder A primera vista Nosotros queremos Que al predicarse La palabra En todo el mundo Toda la gente Se convierta a Cristo Cuando me sucedió Cuando yo resucité La primera persona muerta Yo dije Padre Resucité un muerto Ahora viene un avivamiento Al Uruguay Y mi papá espiritual Me dice Rubén Rubén Resucitaste un muerto Ahora van a caer Pero miren Los paralíticos Se levantan Los ciegos Se levantan Y sabe Que sucedió Es la que está A tu lado Nada Pero gracias a Dios Que el Espíritu Santo Que me hizo Resucitar A esa persona muerta Me había hablado Y me dijo No te viste Que no vas Porque la gente Es así La gente no cree Señor ¿Y por qué Permitiste que yo Resucitara un muerto? Para que veas Tú mi gloria Y para que tú Enseñes a otros Que el que realmente Busca a Dios Puede hacer lo mismo Ahora Tú resucitas Una persona muerta ¿Y va a haber Un avivamiento? No Por la incredulidad Y la maldad De la gente Por tanto te dice Pastor Si resucite un muerto Entonces ¿Qué va a pasar? Y se van a convertir Algunos Pero no va a haber Un avivamiento De modo Que la gente Va a caer postrada Dios ¿Por qué? Porque Dios Está permitiendo Su palabra Su palabra Hay amados Señor Tienes que ayudarme A enseñarles esto La palabra de Dios Es tan Tan Pero tan Enteramente Prioridad Que Dios Jamás Cambiará Su palabra Para hacer Lo que a alguien Se le antoja O se le ocurre Diciendo Señor Ahora que resucitamos Un muerto ¿Qué te parece Si salta Se convierte A Cristo En Uruguay? Y Dios dice Hijo Mi palabra ¿Qué dice? Que será predicado El Evangelio En todo el reino Bien En todo el reino Para testimonio Ahora ¿Qué más dice Respecto a eso? Que se predica Y bueno ¿Qué más dice? Que no todos creerán No todos creerán Muy bien Pero los que creen Los que creen Serán sellados Con el Espíritu Santo Y tenidos Como santos Como escogidos Como apartados Entre multitudes Para Dios Con un propósito De Dios Y usted dice ¿Hasta cuándo estoy aguantando? ¿Para qué Señor? ¿Para qué? No Usted simplemente Tranquilícese Y descansa en Él Y confía en Él Que Dios le salvó Y eso que Dios Está haciendo en usted Haciendo que usted Lo conozca Que usted lo ame Que usted sepa Que Él viene por usted Mientras usted Lo espera Y se mantiene En ese nivel De santidad Y de amor Porque si no No te vas A última hora Dios te va a conceder Lo que siempre Anhelaste Si Dios Me hubiera concedido A mí Un avivamiento Y tuviera Aquí en Salto O en Montevideo O aquí en Uruguay Una iglesia De 50 mil personas ¿Se puede imaginar Una iglesia grande Como el Estadio Centenario? Y tener cultos de mañana Dos cultos de mañana Tres cultos de tarde Un culto a la noche Y aquello Es colas de gente Y todos los días Movimiento de gente Que hasta restauran Y todo La gente viene Se baña La gente come La gente duerme Y se prepara Para el otro culto Igual Y todo dentro de la iglesia Esa iglesia tan enorme Que parece una ciudad Alberga tanta cosa Pero que hubiera pasado Con nuestras personas Después que llegamos A acostumbrarnos A ese movimiento Después que nos acostumbramos A las multitudes Después que nos acostumbramos A que cada uno De los que sirven a Dios Tenga su auto Su casa Su apartamento Y tienen sus hijos Y ellos Por causa de la obra Y como si la obra Les dio un sueldo Y puede pagar un auto Puede pagar un apartamento Y puede pagar Ni hablar de comida Ni de empleado Ni nada Empleada doméstica Cocinera en su casa Todo lo que usted quiera Usted lo tiene Al pedir de la mano Pero usted Cuando llega al tope De ese avivamiento ¿Qué más quiere? Usted no lo sabe Y mejor que no lo sepa Pero que les ha pasado A los que ya vivieron eso ¿Por qué han caído? ¿Por qué caen los ministerios? Por algo tan sencillo Que está en la palabra Pero Dios sabe Que nosotros Tenemos la habilidad De olvidarnos De la palabra La botella de aceite De la viuda Que está Allí En el libro De Reyes Había una viuda Y vino el profeta Y vino Y se postró A los pies Y le dijo Socorreme Por favor Socorreme Que le dijo ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que haga? Tu sierva Es una viuda Y mi esposo Era un profeta Que servía a Jehová Aquí en Israel Y él se murió Y vinieron los acreedores Y se llevaron Se van a llevar mis hijos Y todo lo que tengo En mi casa Porque no tengo Para pagar la deuda Soy viuda No trabajo Y mis hijos Son tiernos de edad Ok ¿Qué tienes en tu casa? El profeta Dice Bueno ¿Qué tienes? Ahí está el poder de Dios En el profeta ¿Qué tienes? A ver Dime lo que tienes Y a ver ¿Qué es lo que hago? Dice Yo solo tengo Una pequeña botella De aceite Para pagar Todas tus deudas Con esta botellita De aceite Que no está llena Sí Eso es lo que tengo Bien Obedece La palabra de Dios Escucha bien Toma tus hijos Enciérrate en tu casa Y trae vasijas De todos tus vecinos No pocas Cuando dice no pocas No significa cuatro o cinco Está diciendo Entre treinta y cuarenta O cincuenta vasijas Llenen una habitación Y llenen otra Todas con vasijas Y cada vasija Tendría entre cinco Y diez litros Y diez litros de agua No eran No eran Compoteras Lo que nosotros Como hacemos Como compotera O tarritos de plástico No Eran vasijas Y las vasijas Tenían entre cinco Y diez litros ¿Están escuchando? Y algunas más Veinte Y otras treinta litros Pues ella trajo Una cantidad de vasijas Y él le dijo ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando?